En nuestra región y con hora de corte de las 21 horas, debemos informar 36 nuevos casos. Estos casos corresponden a las siguientes comunas. 20 personas de Rancagua, 4 personas de Machalí, 3 personas de Rengo, 3 personas de Chimbarongo, 2 personas de Graneros, 1 persona de Doñigüe, 1 persona de Palmilla, 1 persona de Olivar y 1 persona de Coinco. Con estos nuevos contagios, la región queda con un total de 554 casos acumulados. En términos de cifras de toma de muestras en la región de O'Higgins, el universo total es de 5.975 muestras efectuadas, tanto en el sector público como privado. Estas últimas 24 horas se han tomado 271 muestras de PCR. El total de personas con indicación de cuarentena, que no incluye los casos confirmados, es el orden de las 2.030 personas. La cantidad de casos positivos que han terminado aislamiento, no hospitalizados ni fallecidos, obviamente, son 204. La cantidad de contactos estrechos que salieron de cuarentena, 1.088. La cantidad de contactos estrechos que continúan en cuarentena, 2.084. En términos de fiscalización de cuarentena o aislamiento, tenemos casi 500 personas, es decir, 494 personas que han sido fiscalizadas. Estas son personas con COVID-19 y también contactos estrechos. En sumarios sanitarios se mantiene la cifra de 5 sumarios. Y personas con patología activa de COVID-19, actualmente 338 personas. Y personas con patología activa de COVID-19, actualmente 348 personas.